Hace 153 años desembarcaron los primeros 153 inmigrantes galeses en las costas del Golfo Nuevo. Vinieron a fundar la Nueva Gales, a asumir un enorme desafío, construir su lugar en el mundo a 10.000 kilómetros de distancia. Luego de una gran travesía que duró dos meses, llegaron como parte de un acuerdo con el gobierno argentino que estuvo dispuesto a darles a esos colonos 100 acres por familia para que pudieran avanzar en la colonización del valle inferior del río Chubut. En cada aniversario de la llegada del Mimosa hablamos de la historia, de un pasado reciente, hablamos de la geografía del lugar, de las similitudes, de las diferencias, de decisiones, beneficios y desventajas de aquella aventura. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en los miedos, en el coraje, en los motivos que impulsaron a este puñado de hombres, mujeres y niños a cruzar el Atlántico en busca de un lugar donde existir, un lugar donde poder expresar su lengua, su cultura, donde poder profesar libremente su religión. Entre otras palabras, vinieron a la Patagonia en busca de libertad. Es por eso que los invito en el marco de este nuevo aniversario del desembarco a reflexionar sobre aquellas motivaciones que los impulsaron a tomar esos riesgos para recalar en nuestras costas chubutenses. El cómo llegaron, relacionaron y posteriormente convivieron con la cultura originaria son temas para profundizar en diversos ámbitos, sin olvidar que los usos y costumbres de la comunidad galesa viven en cada uno de los muchos descendientes que pueblan esta región y que se enorgullecen de sus raíces, poniéndolas en valor en diversas manifestaciones cotidianas. Como es el té galés, el estáivot, las danzas, son sólo algunas de las muestras de un patrimonio cultural que ha trascendido la distancia y el tiempo, manteniéndose vivas entre nosotros. Los convoco a continuar preservando y difundiendo las raíces de las que son referentes. Muchas gracias.